bienvenidos amigos del canal brutal repaso de joaquín prath a rocío carrasco y es que por lo visto bueno yo creo que la visión de joaquín prath en la que tenemos muchos en desde casa no es uno de los pocas de bueno de las pocas personas presentadores que hay en telecinco que se atreven a decir lo que piensan sin temor a nada no sabemos también que no es de la fábrica de la tele vale eso es verdad pero no no significa que no sepa que la gallina de la huevos de oro al menos hasta hace varios meses ahora ya estamos viendo que las audiencias no van con ella pues bueno viene un poquito a menos no y le ha dado a entender que esa forma de expresarse y esa forma de referirse a sus familiares no es la más adecuada es decir ese gesto ayer como diciendo ahí pobrecita refiriéndose a su hermana pues le ha dado un repaso monumental es decir joaquín prath pues dice de rocío carrasco si tú te vas vas a hablar de las personas de familiares de gente tienes que entender que luego te va a venir una réplica es evidente que si tú hablas de alguien públicamente y esa persona está trabajando también en televisión y públicamente va a dar su opinión al igual que lo has dado tú y no tu opinión es más válida que la de la otra persona en muy pocas palabras la verdad que joaquín prath ha dado un repaso monumental yo creo que ha estado bastante bien es bastante sensato a la hora de expresarse de explicarse y de abrir un debate y la verdad que el clic que he visto me ha gustado dicho esto estoy totalmente de acuerdo es decir ella se cree ahora mismo porque le han hecho creer que es la mejor de telecinco y está ahora mismo metida en una burbuja ha pasado de estar encerrada pero porque ella no ha querido abrirse al mundo no porque la hayan maltratado ni nada de eso sino porque se han cerrado en su mundo no ha querido saber nada de sus hijos no ha querido saber nada de su familia y eso pues le ha ido a ella minorando pero ha sido ella la que ha decidido esa vida entonces ahora de repente se ve que va haciendo el trencito con una con unos famosos unos colaboradores unas presentadoras se ve que bueno que jorge javier uno de los presentadores que en su momento tanto la ha machacado y que ahora de repente su mejor amigo que con kiko hernández cena incluso ella se acuerda de los hijos de kiko hernández en fin unas cosas tan extrañas que ella yo creo que no está viendo esto con un prisma con el que yo creo que debería haberlo es decir isabel pantos ha dado audiencia en el momento que isabel pantos ha dicho yo ya no quiero saber nada de vosotros después de la herencia envenenada y una serie de cosas que me habéis hecho julián muñoz maite zaldívar le han pegado la patada en su momento le pagaron su dinero no es decir lo sea la verdad no han hablado muchos años mal de ella la han pagado un dinero para la reconciliación retirada de denuncias y contigo están haciendo lo mismo entonces es un poco más lista vale no te vengas tan arriba no seas tan déspota con tu hermana pequeña vale y en vez de decir ese tipo de gestos ese tipo de comentario hay pobrecita como diciendo en si tú supieras de la vida que es que joven y eres que tontita eres a lo mejor la que no está yendo bien eres tú no entonces yo creo que la coherente aquí de lado siempre no ahora siempre ha sido ella siempre ha demostrado ella y con mucha clase gloria camila te está respondiendo a todas tus indirectas pero ella a diferencia de ti no mete pollitas te responde oye mi hermana ha dicho esto yo le respondo esto pero no va con pollita civilina no hay que ir de frente hay que ser directa y no lo está haciendo entonces deja ya tu hermana en paz que no quieres relacionarte con ella estupendo pero dejará en paz a ella y a los distintos familiares dejar hablar con esa inquina de todo el mundo ya no hablo solamente antonio david o sea rosa benito y cualquiera que sea tercio sea para josé ortega cano para ti todos son malísimos pues deja de hablar de ellos tú no estás haciendo un homenaje a tu madre y a su casa y a sus enseres bueno pues hace ese homenaje pero te puedes evitar y ya que te has evitado no hacerlo con ellos en persona ni le has pedido permiso ni le has preguntado ellos importa que hable de nuestra madre de tu difunta a josé ortega cano ya que todas estas cositas se te han olvidado de contar con ellos obvia aunque sabemos que has vivido con ellos y te van a preguntar de ellos oye mira no sobre ellos no voy a responder nada igual que no les he pedido permiso para mostrar esta casa hay cosas que no voy a comentar es decir yo sobre ellos no comento si lo quieren entender bien si no nada pero lo que no veo es que hagan una serie documental no o en este caso unos especiales sobre tu madre recreando la casa donde habéis vivido no sólo tú sino tus hermanos y josé ortega cano y ahora de repente este escompullita gracias con el pretexto con la excusa de este objeto el otro objeto y el otro cuadro y la otra figurita está dándole para esperar a todo el mundo ya que no somos tontos vale que todo el mundo sabe más de eso y bueno ahora mismo están dando una varita mágica porque lo han dado por ti o haber retirado la demanda o está llevando bien ahora de repente han pasado a ser enemigos amigos y se ha vuelto en contra la otra parte pero que sepas que el día el día que te den la patada a ti por temas de audiencia que ya lo estamos viendo 9,7 por ciento millones y medio espectadores y el hormiguero dos millones seiscientas y pico mil con un veintitanto por ciento hombre yo creo que dejará clara que precisamente no está siendo un programa que le esté gustando a la gente y eso que se basta y esto la noche no le voy a responder a gloria camila sí y al final cuando acaba dice no lo dejo para viernes porque porque no te atreves entonces yo creo que hay que calmarse un poquito hay que ser más honesta como persona hay que ser más coherente hay que saber que nadie es más que nadie todos somos iguales todos somos personas iguales incluso ante la ley y todos tenemos que responder de la misma manera vale no por tú ser más mayor saben más que gloria camila no por ser tú la que ha vivido en esa casa y más años con tu madre o por ser la de sangre eres más importante vale tu madre seguramente los querría a todos por igual porque si no no los hubiera adoptado no conozco a nadie que haya adoptado y quiera más a un hijo que al otro es decir yo creo que el que adopta sabe perfectamente que están en este caso eran niños que estaban desvalidos en el sentido de que le faltaba lo más importante que pueda haber en la vida que son unos padres y casi casi te da más pena eso que que tú propios entonces yo creo que estás confundida si tu madre levantase la cabeza y lo he dicho más de una ocasión yo creo que te diría un par de cosas por no decir burrada por no decirte que no burrada yo me refiero te diría que has hecho con tus hermanos como les ha dado del lado vale bueno esta es mi opinión meramente me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo